Sí, para el Ayuntamiento de Cajeme el tema de la comisaría ya está resuelto. El otro, nosotros nos apegamos al acuerdo de Cabildo, notificamos, incluso fuimos a ver a la suplente para que vean la buena voluntad, para que la suplente asumiera la responsabilidad. Ella dijo que no, que no quería entrarle ahí porque ella tenía otras funciones. Si la ley, la ley, tenemos que respetarla. Y si el juez dice que no, pues tampoco, no. Profe, ¿quién sería esa instancia? ¿Quién le dice a la comisaria sí o no? Pues ella si se ampara es un juez, su juez. Y de culminar todo esto, secretario, ¿cómo sería el proceso para elegir a...? Nosotros vamos a abonarle a los procesos democráticos que tenemos, nosotros vamos a abonarle, vamos a sujetarnos a lo que marca la ley, pero yo no quisiera que nos basáramos en supuestos. Yo lo que quiero decirle es que esperemos esto, hay un término de 15 días. Gracias. 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 Gracias.